La Escuela del Barrio La Escuela del Barrio La Escuela del Barrio Mi sueño es una catarata Se me ocurrió un día Una catarata de pelotas Movimiento de la bandera en la escalinata Pero lo ideal después lo analice Porque España es más vertical Si vos largas mil quinitas pelotas ahí Una fiesta A la ciudad le vendría bien Los chicos contentos El sueño del pibe Son pelotas de trapo ¿Por qué tipo de material usted está trabajando? Yo la pelota de trapo Por supuesto es de trapo Arranco con un corazón de papel Así que lo hago Papel tres páginas dobles Diario Lo aprieto bien Y después empiezo a envolver trapos ¿Qué me trae la gente? ¿Alguna fábrica de ropa? Se arma Se hace un bollo Bien apretado Cuanto más apretado Más linda la pelota Y eso va en una media Una media usada Por supuesto La media nueva Sería muy bacán Entonces La pongo Y después voy haciendo Atro en una parte Hago un doble Hasta que se Toma la pelota de su forma Y después Cuando yo era pibe Que hace Mil años Quedaba un piquito Y lo atábamos Pero lo ideal Que lo que hago yo Es el último doble Es coserlo Con una puntada Y después Darle y darle Es maravilloso Yo Aparte me abre Como yo Se nota que hablo mucho Se nota Este Cuando voy a la escuela Le enseño a hacer las pelotas Pero al mismo tiempo Me pongo a hablar Entonces por ahí Le cuento un cuentito Le hago una historia Le hago un chiste Lo que me llena Es que el pibe Este contento La gente que quisiera Colaborar Que darle una mano Con esta cruzada ¿De qué forma puede hacerlo? ¿A dónde puede acercar? A mí me traen acá en casa Acá que es Cerrito 1818 O me llaman por teléfono Pero bueno Lo ideal Me traen acá Sinceramente Y que el teléfono Es 4 ¿Te lo digo? Sí 824391 Y la dirección Cerrito 1818 Dos veces la sangre Y la dirección Y la dirección Gracias por ver el video.